Miren para acá, en esta mesa está dispuesto desde el SAREN, el BANARI, el órgano estadal de vivienda para que todas las familias ahora firman sus documentos de propiedad, reciban las llaves de sus apartamentos y comienzan este nuevo día feliz cumpliendo la responsabilidad con el gobierno revolucionario de cancelar su vivienda. A todos y todos se les dio en detalle la información, debemos recordar que el precio de venta de estas viviendas de la gran misión de Venezuela es el costo de construcción, allá aquellos estafadores inmobiliarios, a un interés muy bajo, 4.66%, con 30 años para pagar, de manera que nadie puede decir no puedo pagar.